...el desayuno de hoy. El ingeniero Mario Sivalier está con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Tú bien? Muy bien. ¿Cómo marcha la campaña? Estamos a menos de un mes de las elecciones generales. Bueno, que aquí buscará renovar lo que es juntos unas cuantas bancas. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cómo lo están organizando, Mario? Bueno, creo que muy bien. También, en realidad, desde el primer día, posterior a las PASO, sentamos las bases para una integración que no debe ser solo de listas, sino también de equipos, de propuestas y de trabajo. Y estamos empezando a recorrer este camino. Afortunadamente, muy bien, se ha constituido una mesa coordinadora, digamos, de la campaña, que ya, digamos, ha completado el proceso de integrar las propuestas de los tres sectores. Y empezamos a trabajar también con miras a lo que va a ser después del 10 de diciembre. Ya hemos tenido una reunión, digamos, de lo que sería el futuro bloque de concejales. Una reunión muy interesante, donde, bueno, se plantearon básicamente todos los temas importantes en los cuales se está trabajando, porque obviamente hay gente que se va a sumar. Y es importante que sepan, digamos, en qué tren se suben, con qué trabajos pendientes. Así que, bueno, estamos abonando un proceso de integración que fue un poco el que definió la gente en la elección de las PASO. Así que, bueno, satisfechos con estos primeros pasos. La verdad que se ha logrado una integración muy armónica. Digamos, bueno, es toda buena gente, gente honesta que viene a hacer su aporte. Así que, bueno, vamos a construir ese espacio en respuesta a lo que la gente nos pide, ¿no? El futuro bloque se reunió, ¿hasta cuánto? Bueno, sumamos hasta 7, pero bueno, eso es un trabajo que deberemos darnos. Un trabajo que tenemos mucha expectativa. No va a ser fácil, digamos, porque obviamente el proceso de la próxima elección general va a tener 10 o 12.000 votantes más. Habrá que ver cuál es la tendencia de ese nuevo voto. Pero, bueno, mantenemos la expectativa de trabajar para lograr un bloque importante. Hay que ser claramente prudente, porque las elecciones legislativas tienen sus particularidades. Si se repitiera el resultado actual, posiblemente sería ese el resultado, pero faltan muchos votos por contar. Yo creo que se va a incrementar bastante la cantidad de votantes en la general. Así que, bueno, serán 6 o serán 7. De cualquier manera va a ser un bloque de 12 o 13 concejales, ¿no? De esos 12 o 13, ¿cuáles son los que quedan? Porque la renovación va a ser importante en cuanto a nombres. Bueno, quedar queda Juan Pablo... Cuando hablamos de quedar, hablamos también de los que de Nueva, en tu caso, digamos... Bueno, pero sin contarme yo, estaría quedando Juan Pablo Frolic, Sofía López de Armentia, Juana Chesarreta, Maridé Condino y Bernardo Weber. Esos serían los 5 concejales que, digamos, que quedarían de la plantilla del bloque anterior, a lo cual se sumarán, ya te digo, lo que aportemos en este momento. ¿Aspirás en algún momento a presidir el Consejo? O, digamos, Juan Pablo es una persona de consenso que se ha ganado su lugar. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo vivís vos desde lo personal? El Consejo está en buenas manos, la presidencia del Consejo. Yo veo que Juan Pablo, además de su formación, porque obviamente hay veces que para encarnar roles, digamos, es importante tener la formación adecuada. Juan Pablo lo tiene, no sólo por su experiencia en el Ejecutivo, sino también por ya haber presidido el Consejo Deliberante. Y Juan Pablo, creo, garantiza para todos mucho equilibrio. No es que otro no lo garantice, pero bueno, el ejercicio, digamos, de la función lo ha transformado en una persona de consenso y de mucho diálogo. Y creo que todo el mundo descansa mucho en esa situación. No hay acá una... no es un presidente del Consejo militante. Es más, tiene la prudencia de mantenerse al margen en algunos temas para dejar que los propios bloques tengan su interacción. Y bueno, en algunos momentos interviene en su rol de presidente. Así que no está dentro de los objetivos. Al contrario, ojalá, digamos, mantenga, digamos, la presidencia. No me cabe duda que va a ser así. Y, digamos, bueno, seguirá brindando todo esto que digo, ¿no? Y esta tranquilidad para todo el mundo de que tiene los equilibrios necesarios y la formación. Bueno, hacía referencia hace algún ratito a que, bueno, ya desde el día siguiente de las elecciones prácticamente están trabajando en conjunto, bueno, con esta mesa de diálogo que se ha logrado justamente. La semana pasada recién se confirmó la lista, por lo menos la justicia recién la confirmó. Esto, ¿cómo lo recibieron ustedes? ¿Cómo encaran justamente lo que viene? ¿Y qué suma esa lista integrada? Con naturalidad, porque a ver, esto que te digo, ya habíamos hecho fotos de campaña, habíamos tenido esa reunión que te comentaba, y la verdad que dábamos por hecho de que la integración iba a ser convalidada, no había ningún tipo de especulación en esto. Es más, desde el primer momento, si ustedes recuerdan, el día posterior a las PASO, en un encuentro que tuvimos con Juan Manasoni, él planteó esa posibilidad. Y nosotros en un momento contestamos afirmativamente, nos parecía que estaba bueno, de que las cabezas de las listas estuvieran en puestos para entrar, y no que quedaran relegadas por el tema del sistema DONTA. Así que lo tomamos con mucha naturalidad, y la verdad que ha sido muy bueno. Yo creo que todo ese arranque es muy bueno. Hay que pensar que, sinceramente, yo con Juan Manasoni había tenido muy poco trato. A Rosana, obviamente, la conocía, creo que de vista. En el proceso de integración, más allá de lo político, también hay que recorrer un tramo que es lo humano, conocer con qué personas tratás, cuál es su vida. Y bueno, eso ha sido bueno, creo que hay muy buena predisposición, y que todos hemos tomado de vida nota, y hemos hecho una lectura de que la integración de juntos es un tema que la gente demanda, más allá de las fuerzas políticas que lo integran. Yo se iba a preguntar, en la calle, ¿cómo lo palpan a esta lista? Yo creo que muy bien, pero aparte te agrego una cosa. El día viernes, por ejemplo, hubo una reunión de la quinta sección electoral en Mar del Plata, estuvimos presentes con, estaba Juan Manasoni, no pudo viajar Rosana en ese momento, y hubo una ronda de exposiciones de todos los distritos que integran la quinta, y esta realidad que atraviesa Tandil, digamos, se repite en muchos otros lugares, ¿no? Esta mirada, primero, un título personal, digamos, la importancia que tiene la recuperación del radicalismo, la aparición de una figura como la de Manes, que ha permitido hacer un aporte sustantivo a la coalición de juntos, porque ha perforado sectores, y cuando uno mira el mapa del resultado electoral, se da cuenta que más allá de que hubo un triunfador, que fue el Colo Santilli, obviamente desde el punto de vista territorial, el peso del radicalismo estuvo presente detrás de la figura de Facundo Manes, y esa situación, digamos, genera un equilibrio muy importante, no solo en las cuestiones locales, está trasladado en lo que pasa a nivel nacional y provincial, y eso es muy bueno, porque hay una sensación de integración verdadera, más allá, repito, que después habrá expectativas personales, expectativas sectoriales de cada espacio que compone la coalición de cara al futuro, pero en lo inmediato yo veo un muy buen clima de integración y de diálogo. ...aconsejar por juntos, en primer término, y actual presidente del bloque homónimo en el Consejo Deliberante. Mario, hemos hablado de las propuestas, pero ¿qué es lo que ustedes le transmiten a la gente en la calle, precisamente? Porque, bueno, obviamente, se charla, se conversa, se habla de propuestas, la pregunta sería, ¿cuáles son las propuestas que más le llevan a la gente y cuáles son las principales demandas de la gente hacia ustedes? Bueno, en primer lugar, claramente la gente tiene una mirada inicial que es el tema de satisfacción de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Y esta cuestión de mantener el rumbo, que no es menor. Y de hecho, por eso las distintas alternativas que la gente votó dentro de juntos lo hace con la expectativa de que unos u otros puedan interpretar mejor el mensaje de profundizar o mantener el rumbo que Tandil ha tomado en todo este tiempo de gobierno que ha producido esa transformación. Entonces los temas quizás son más puntuales, según el lugar donde uno habla, por ejemplo, en una recorrida en un barrio, tenés, nosotros ya tuvimos una reunión, supongamos, en un merendero en el barrio del Tropezón, que había una mirada satisfactoria con el gobierno, pero siempre a lo que está pendiente, bueno, porque en ese caso tenía un problema con la atención en la salita, no tiene el barrio una salita, entonces, bueno, planteaban que se mueven entre barrio Parque Movediza y barrio Movediza, pero que les queda lejos, bueno, ese tipo de cuestiones está presente cuando uno camina en la zona donde por ahí todavía existen más carencias. Y después, cuando uno camina en las zonas más centrales de la ciudad, por ahí no está la demanda puntual, queremos falta esto. Por ahí va la gente a otras cuestiones más de fondo, cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con lo ambiental, con el tema del tránsito, del respeto y la convivencia ciudadana, va a otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, eso depende mucho del sector. Y también tiene que ver con el trabajo, digamos, que uno hace, que ha hecho el gobierno. Claramente, cuando uno recorre las zonas donde todavía no se ha completado la infraestructura y demás, recibe esas demandas, y después en el sector más consolidado, en el sector central más consolidado, hay una mirada más de temas más de fondo. Pero de todas maneras, repito, para mí el mensaje de la gente es conformidad con el rumbo y el modelo de ciudad. Por eso a veces digo que la gente se asusta cuando le hablan de buscar un modelo diferente de ciudad. Porque yo creo que la gente en general tiene satisfacción y casi te diría orgullo de la ciudad en la que se vive. Yo el sábado en la mañana, por ejemplo, estaba en una recorrida en el centro y en un momento paré en una mesa de un bar porque había visto a unas personas que me llamaron la atención, eran cinco motoqueros, ¿no? No eran de acá, claramente, y estuve un ratito charlando con ellos, eran de La Plata. Y la verdad que, bueno, les pregunté a ver si venían con frecuencia, vienen cuatro o cinco veces al año, y me contaron un poco lo que ven de la ciudad. Y más allá de las bellezas naturales, ven una ciudad, digamos, recontratranquila, la ven limpia, la ven agradable, la ven con un buen nivel de convivencia. Y uno de ellos me decía, dice, yo no sé si los tendineses tienen conciencia de que viven en una especie de paraíso, digamos, porque ellos recorren mucho el interior de la provincia. Y yo creo que eso íntimamente, yo lo he hablado acá con ustedes, yo de todos más allá de las diferentes miradas que tengamos sobre lo que falta y demás, todos un poquito en el pecho sentimos el orgullo de una ciudad que es modelo y que es muy envidiada y muy codiciada, digamos, ¿no? Son cinco o seis caras nuevas que va a haber en el Consejo Deliberante en el bloque... O siete. No, ustedes van por la renovación. Ah, bueno, ah, no sé si. Digo caras nuevas. Digo, esas caras nuevas, ¿qué le pueden aportar al Consejo? ¿Qué es lo que ha surgido justamente en estas charlas que han mantenido? ¿Por dónde van justamente los ejércitos? Mirá, yo creo que las caras nuevas tienen que... Primero que estamos hablando de caras que aparte no vienen de la política, porque por ahí hay veces que uno suma actores que vienen de la política, el único que tiene alguna trayectoria por ahí posiblemente sea Juan, por su tarea, la tarea que ha llevado a cabo en estos años, pero no tanto a nivel local. Así que, bueno, obviamente hay una mirada interesante porque se entra... Ya vivimos esa experiencia, la estamos viviendo y satisfactoriamente, porque nosotros en estos dos años hemos convivido en un bloque con Juana y con Sofía, que, bueno, también tienen otra procedencia política. Hemos trabajado bien. El otro día la escuchaba Juana trabajando ahí codo a codo con Marcela Bayro, trabajando en un régimen para lo que es la producción porcina, que es muy interesante y muy valioso como instrumento. Así que, bueno, obviamente se produce una integración de trabajo. Siempre hay un tiempo de adaptación posiblemente porque, obviamente, el Consejo Deliberante y conocer cómo se articula el gobierno, lleva un tiempo de aprendizaje, pero siempre hay miradas frescas y propuestas, porque uno viene con expectativas de la fuera y en buena hora. Después, bueno, se manejan por ahí como proyectos dentro del bloque, se hacen aportes y, bueno, surgen cosas interesantes. ¿Te ha tocado, es una pregunta, con Juana, con la gente que venía del otro palo y ahora, no sé, con Juan, con Roxana, un rol de componedor, digamos, de tratar de acercar? Porque las miradas, obviamente, son diferentes. Las miradas son diferentes. A ver, voy a ser sincero y lo voy a decir ahora porque en realidad hemos transitado muy buenos tiempos juntos, en el principio del camino, por ejemplo, yo con Juana tuve dos o tres chisporroteos fuertes que, obviamente, los hablamos mano a mano, como corresponde entre gente de bien, los aclaramos y tenemos cariño mutuo por lo que hemos logrado construir. Pero, ciertamente, cuando uno se integra, y más cuando se integra un gobierno tan potente como este o un bloque con trayectoria, hay que saber vencer, y para esto es importante el trato desde lo humano, ciertas, hasta desconfianzas, digamos, porque uno cuando se suma algo que está marchando, tiene sus prioritos, sus reservas, y en eso tiene mucho que ver la condición humana. O sea, obviamente esto se resuelve hablando, dialogando, digamos, venciendo algunas desconfianzas, pero bueno, yo, digamos, trato siempre de dialogar, no, 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 trato de, creo que el conflicto no es la fórmula para crecer, si lo es el diálogo, así que bueno, de hecho, si tenemos buen diálogo con la oposición, mucho más lo vamos a tener hacia adentro, porque esas cosas se construyen, no es una cuestión que surge espontáneamente, hay un proceso de construcción, y bueno, creo que estamos todos en esa misma frecuencia. Bien, diferencias con lo que fue la campaña de las PASO, lo que viene para las generales, ayer, por ejemplo, aquí en Tandil, bueno, se realizó un acto masivo de otra fuerza, bueno, ¿ustedes tienen previsto de aquí en más cómo encarar la campaña? ¿Habrá actos populares? Vamos a tener un acto de lanzamiento el 26 de este mes en la Cámara Empresaria, donde... Martes que viene. Claro, más allá de que ya hemos empezado a caminar, se va a tomar como acto formal de lanzamiento, preferimos eso y no un cierre, digamos, bueno, allí hablaremos un poco de nuestra mirada, de nuestras propuestas, y lo otro, bueno, obviamente caminar, digamos, tenemos un equipo de campaña que te va armando inclusive reuniones por sectores, por barrios, y después, bueno, el contacto con la gente, que me parece que es central, en eso no siempre vamos a estar todos juntos los candidatos, porque bueno, porque ahí hay que dividirse y tratar de llegar a todos los lugares, pero bueno, esa es más o menos la idea que tenemos, caminar mucho, dialogar mucho, y trabajar, como dijo el otro día alguien, creo que fue Juan Manassoni, nosotros tenemos una enorme cantidad de coincidencias, sobre todo por esto que decía del modelo y del rumbo, hay que potenciar eso y las diferencias obviamente procesarlas civilizadamente y hacia adentro para llegar a acuerdos, ¿no? Así que me parece que es un buen camino y creo que la gente, vuelvo a repetir, en noviembre va a volver a votar para mantener un rumbo, y esto involucra a todo, lo que hemos logrado como ciudad, lo que se ha logrado como gobierno, lo que vamos a aportar como propuesta para adelante, pero convalidando el rumbo. La gente quiere vivir en una ciudad como esta, como la que hemos sabido construir entre todos, donde el gobierno ha sido facilitador en muchos casos, hay un buen nivel de iniciativa local que suma y contribuye para que nuestra ciudad sea la maravilla que es. Así que nosotros vamos a tratar de ratificar eso y darle tranquilidad a la gente de que el camino trazado ya de hace mucho tiempo se va a seguir recorriendo. El 26, cortita está. ¿Algún referente nacional o provincial que llegue? No, no lo sé, no lo creo. Yo creo que este tipo de actos normalmente está bueno que la gente tome contacto con sus candidatos a nivel local, lo cual no se descarta de que dentro de la agenda, así como estuvo Santilli hace unos días, posiblemente de un momento a otro tengamos la presencia de Facundo Manes o de algún otro candidato legislador a nivel nacional, y se irá insertando en la agenda en el momento que eso coincida, porque normalmente la agenda de los candidatos nacionales tiene cierta autonomía y cuando vienen, vienen. Así que bueno, hay que recibirlos, pero no está programado de esa manera. Mario, una pregunta más al concejal que al candidato y al ex secretario de Obras Públicas también. Una de las deudas que tiene este gobierno desde hace mucho tiempo tiene que ver con la playa de transferencia de cargas. ¿Cómo va este tema? Se había hablado, digamos, como una alternativa, algo previo, hablar de una playa de camiones como una necesidad urgente. Se mandó a estudiar a la universidad este tema hace varios meses, hubo novedades al respecto. ¿Qué pasa con eso? En el próximo periodo de concejal, ¿vos querés que algo se va a inaugurar? Mirá, vos sabés que hay una diligencia, digamos, de tipo judicial, a través de una medida medio como de no innovar del juez Bava, que frenó un poco una negociación que venía transitando por un carril importante. Sé que se ha generado una especie, digamos, de consejo para la gestión de ese tema, donde está integrada la universidad y la municipalidad. tratando de liberar ese obstáculo, porque inclusive el estudio de la universidad, que fue básicamente un estudio de localizaciones posibles, identificó precisamente ese predio como un lugar, digamos, de excelencia. Claro, lo que pasa es que no se puede, digamos, el juez Bava tomó una determinación que puede, digamos, llevar un mes o 10 años poder destrabarlo. Bueno, por eso. Digo, ¿alguna alternativa a eso hay que buscar? Se está trabajando, claro, pero se está trabajando, digamos, exactamente sobre ese tema para tratar de destrabar esa situación, porque la verdad que no es tan fácil y por ahí una decisión, digamos, apresurada haría perder la posibilidad de ese lugar. El lugar que hay que elegir es un lugar que aparte de tener una superficie adecuada y disponible, tiene que tener accesibilidad, tiene que poder entrarse y salir de la ciudad por una vía que sea razonable. Y ese lugar cubre con todas las condiciones. Entonces, digo, es cierto que es una preocupación grande el tema, sobre todo, para el transporte más pesado, porque nosotros tenemos pendiente el tema de limitar la circulación de los vehículos de carga dentro de la ciudad, pero para eso tenemos que generar condiciones para que estén en algún lugar. Lo que sí está claro, que si se concretara el avance del polo logístico, los dos primeros rubros, digamos, sobre los cuales se va a trabajar, uno de ellos se puede hacer en forma muy inmediata, una es en la playa, estacionamiento de camiones, aunque después se tarde un tiempo en armar el tema del transbordo de cargas con toda la infraestructura, y el otro el tema de localización del polo agroquímico. Son los dos temas que me parece que son dos deudas importantes que tiene la ciudad, que se debe la ciudad, y ojalá, ojalá podamos realmente concretarla. Está trabajando mucho, lo tengo en un reunión con la arquitectura de gabinete, en contacto directo, el jefe de gabinete con la universidad, están trabajando mucho en este tema, para ver si logran las dos instituciones, por el peso que representan para la ciudad, destrabar esta situación y poder dar algún paso en la concreción, que digamos, sería fundamental. De hecho, es más, hemos hablado que va a haber un proceso de inversión importante, y el gobierno local está dispuesto a inclusive vender determinado tipo de activos, para producir el desarrollo, porque una vez que uno tenga el predio, es un campo, entonces dotarlo de infraestructura requiere de una inversión bastante millonaria. Hablábamos el otro día con el Intendente que, por ejemplo, el predio que tiene el municipio sobre la avenida Santa Marina, lo que se llamaba el corralón, que es un predio que tiene un alto valor económico, una de las formas en las cuales el municipio estaría dispuesto a desprenderse si tuviera un canal de inversión para llevar a cabo la obra, porque, digamos, si no vamos a tener un día la tierra y no vamos a tener la posibilidad de desarrollarla. Así que, bueno, creo que compartimos la misma inquietud, Claudio, creo que es un tema pendiente de hace mucho tiempo, que la verdad que se ha buscado por distintas vías y aparentemente la más cercana, digamos, es esta, para poder acceder a una tierra en buenas condiciones, ¿no? Aparte con la presencia de la vía ferroviaria, que podría tener la salida al puerto en el coche, bueno, hay una pila de cuestiones que hacen que ese lugar sea estratégico. Así que, bueno, ojalá lo podamos destrabar. Mario, gracias por molestarte hasta aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy vale. El ingeniero Mario Sivalieri charlando con nosotros, el candidato a concejal en primer término.